Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a ver como instalar y configurar el emulador JUSU El emulador de Nintendo Switch Y pues bueno, vamos a ello Espero les sirva Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es Voy a entrar a internet E entrar a la página de JUSU No hay más que poner en Google JUSU Y es la primera alternativa que nos aparece De todas maneras yo les voy a dejar la dirección en la descripción del video Junto con todos los archivos que necesitemos Entonces bueno, una vez que entremos en la página No hay más que darle aquí en la parte donde dice Download Lo voy a mandar a esta zona Y nosotros tenemos que ir hasta abajo donde dice Bueno, en mi caso Download for Windows X64 Tenemos que picarle Y voy a comenzar la descarga Una vez que termine la descarga No hay más Podemos cerrar o minimizar la ventana Y bueno, ahora si ejecutamos el instalador Aquí ya nos va a dar los pasos para instalarlo No hay más que darle en Install Aquí bueno, como ya lo tengo instalado Bueno, aquí me dice que no puede continuar Pero bueno, en su caso va a continuar instalando todos los paquetes En la carpeta de App Store Data Local JUSU Y bueno, en mi caso lo voy a tener que cerrar Cuando ustedes terminen de instalar Les va a crear unos accesos directos Simplemente es perjuso Aquí en mi caso está Ve que hay una nueva versión y la está descargando Vamos a que termine todo el proceso Esto todas las veces que ustedes lo ejecuten JUSU va a comprobar si hay actualizaciones Y en dado caso que haya, las va a instalar Yo aquí tengo ya agregada mi carpeta En este caso con el juego de Mario Odyssey Pero si no, a ustedes les va a aparecer esta alternativa más Signo de más en grande Donde obviamente ustedes le tienen que dar doble clic Y seleccionar la localización de su carpeta Donde tengan sus juegos Una vez que la localicen Simplemente es en seleccionar carpeta Y listo, les va a agregar su lista de juegos Lo segundo que tenemos que hacer Para que nos reconozcan los juegos Podemos correrlos Es agregar estas dos carpetas Que dicen, que tengo aquí Que dicen keys y sysdata Para esto, nos vamos a ir aquí A donde dicen yusufile Y vamos a darle aquí donde dice Open yusuffolder Como pueden ver ya tengo esta carpeta Que dice keys y la de sysdata Simplemente es copiar las dos O cortarlas Y les pegamos aquí En este caso no va a decir que se lo quiero reemplazar Porque ya los tengo Es todo El segundo paso En este caso vamos a configurar yusuf Para correr Super Mario Odyssey Yo aquí les voy a dejar un pequeño mod Digamos para que el juego corra un poquito mejor Aunque la verdad yo no he notado gran diferencia Pero bueno, es mejor tenerlo a no tenerlo Entonces para agregar este mod Nos vamos aquí en el juego Demos clic derecho Y le vamos a dar donde dice Open mod data location Este, nos va a abrir esta carpeta Y ahí simplemente copiamos y pegamos En este caso ya la tengo aquí agregada Simplemente es copiar, pegar Aquí me dice que si lo quiero reemplazar En este caso le digo que sí Aquí tengo otros mods Para aumentar la resolución Para que no use anti-alescing Pero la verdad es que Los tengo más de prueba que por otra cosa No he visto que Bueno, obviamente si le subo la resolución El juego va peor Y si le quito el anti-alescing También he visto que corre mal Entonces solamente les recomiendo este También les voy a dejar el archivo en la descripción De hecho les voy a dejar todos por si los quieren probar Pero bueno, lo que vamos a usar es este Y obviamente para activar el mod Vamos a darle clic derecho sobre el juego Propiedades Y aquí en la parte de abajo de esta ventanita Nos van a aparecer todos los mods que tenemos Y simplemente es marcar o desmarcar el que queramos usar Obviamente marcarlo para usarlo Y desmarcarlo para desactivarlo Damos ok Ahora si nos vamos a ir a la opción de emulación Vamos a configurar el emulador En general Vamos a tener que marcar esta opción de Limit Speed En 100% Confirmar si queremos salir del emulador Por si cualquier cosa da a cerrar No se nos cierra el juego sin avisar Web la dejamos igual Debug igual Game list Aquí marcamos estas dos opciones En el caso de que no las tengamos marcadas Aquí el tamaño del icono El que se ve acá Le pueden cambiar el tamaño Yo lo tengo de 156 Le pueden cambiar el tamaño que ustedes quieran Como ya no las tengo en su juego Pero lo dejé en grande Las demás opciones de aquí las dejamos similar Vamos a System Idioma Español El sonido lo podemos dejar en Mono o en Estéreo Estas opciones las dejamos tal cual En la pestaña Profile Aquí podemos crear nuestro usuario Aquí simplemente seleccionarlo Y podemos renombrar para cambiarle el nombre que trae Podemos dar a Set Imagen Para poner una imagen de usuario No hay más Servicios Le dejamos así en ninguno En Fillet System Vamos a marcar estas dos opciones Y nada más Audio Auto Y vamos a marcar esta opción de Audio Stretching Y volumen Depende del volumen que ustedes quieran Si quieren dejarlo al 100% o no Gráficos Aquí vamos a marcar la opción de usar el disco de caché En dado caso que ustedes tengan los shaders La vamos a desmarcar Pero la verdad es que yo he notado un rendimiento peor Así que la vamos a dejar marcando Esto es para que el mismo emulador genere los shaders Esta opción la vamos a dejar desmarcada Y en que alenta el juego Vamos a marcar estas dos opciones De Forza 30 FPS Y la Asynchronous GPU Emulation la vamos a marcar Resolución la vamos a dejar en activo En este caso yo tengo una GTX 1050 Ti Con 4 GB de memoria Pero pues obviamente si yo subo la resolución Voy a notar un menor rendimiento Este Si ustedes tienen una gráfica mejor que la mía Yo tengo un procesador Un Core i7 7700 También en estos niveles del emulador Todavía mi configuración no le alcanza para dar el máximo Así que de preferencia dejémoslo así Nos vamos a ir a la opción de control Aquí le dejamos en Custom Vamos a configurarlo Vamos a seleccionar Pro Controller Vamos a configurarlo Y aquí es lo normal Como en cualquier emulador Simplemente en este caso yo tengo un control de Xbox 360 Simplemente es marcar las opciones tal cual Botón A presionamos el botón A Botón B presionamos el botón B Botón X presionamos X Botón Y Y así nos vamos con todas las opciones Hasta que terminemos Depende de todos los botones que tenga nuestro control Entonces ya nada más es darle OK Y aquí vamos a marcar donde dice Handheld Vamos a marcar la opción de usar Docket Mode Ya que si usamos la opción de Joy-Con El emulador se va a ver Bueno el juego se va a ver borroso Que va a bajar la resolución Como si la tuviéramos en la consola en modo portátil Y esta es obviamente la consola en el dock Como si la tuvimos conectada en la televisión Cualquiera de los dos da el mismo rendimiento Pero obviamente aquí se ve mejor Y en Joy-Con Docket se ve peor Vamos a dar OK OK Y eso es todas las opciones Ahorita aquí vamos a configurar del emulador Lo cerramos momentáneamente En este caso obviamente Pues yo lo voy a configurar para una tarjeta NVIDIA Vamos a dar clic derecho Vamos a dar panel de control de NVIDIA Ya que no les aparezca esta opción Pero vamos a buscar Y igual lo mismo Le vamos a dar panel de control de NVIDIA Y ENTER Y vamos a que abra el panel Nos vamos a ir aquí Configuración 3D Y controlar la configuración 3D Nos vamos a ir a configuración de programa Aquí vamos a esperar a que carguen los programas En este caso ya lo tengo seleccionado Si no les apareciera Pues aquí buscan Emulador Yuzu Si no Le vamos a dar en agrega Probablemente cuando lo abren la primera vez Aquí les aparece En dado de que siguiera sin apareciendo Vamos a ir a examinar Ya vas a tener que ir directamente a la carpeta de Yuzu Y seleccionar el ejecutable Entonces bueno Aquí lo vamos Seleccionamos Le damos a agregar Y van a dejar todas estas opciones Tal cual las tengo yo Vamos a dar Anti-Aliasing FXXA Desactivado Anti-Aliasing Modo Desactivado Anti-Aliasing Corrección de Gama Activado Anti-Aliasing Transparencia Desactivado QDA GPU Todas De hecho aquí no es porque está desmarcado Pero bueno En todas Filtro anisotrópico desactivado Filtro de texturas Calidad Alto rendimiento Filtro de texturas Diferencia de LUT Permitir Filtro de texturas Optimización anisotrópica Activado Filtro de texturas Optimización trilineal Activado GPU de renderizado GPU de renderizado De Pngl Obviamente selecciona su gráfica Modo de control de energía Máximo rendimiento Optimización enlazada Activado Sincronización vertical Desactivado Y triple buffer Y triple buffer desactivado Ya que las tengan configuradas Podemos aplicar Podemos hacer que aplique todo Y cerramos la ventana Y por último Es un paso Pues si es algo importante No es tan necesario Pero si es importante Ya que Jusoo Y como la mayoría De los emuladores Ocupan mucho CPU Y sobre todo Mucha RAM Entonces lo que vamos a tener que hacer Es aumentar la memoria virtual Para esto Nos vamos a ir aquí A la esquinita En dado que se tengan Windows 10 Vamos a dar aquí En sistema Bueno Clic derecho Para esta ventanita Nos vamos a ir al sistema Bien Nos vamos a ir aquí A información del sistema En dado de que tengan Otra versión de Windows Le pueden dar La tecla Windows Más la tecla De este teclado Que dice Imprimir pantalla Y nos va a abrir Esta misma ventana Directamente Vamos a configuración Avanzada del sistema Nos vamos aquí En opciones avanzadas Rendimiento Configurar Y vamos aquí A la pestaña De opciones avanzadas Aquí donde dice Memoria virtual Vamos a dar a cambiar Le vamos a Desmarcar la opción De administrar automáticamente Y vamos a poner Tamaño personalizado Tamaño inicial Y tamaño máximo Vamos a dejar En dado caso De que tengan 8 GB de RAM O más Le vamos a dejar 16 Yo ya tenía 15 Pero dejar un número Que sea el múltiple No sé Vamos a establecer Aceptar Y aceptar Y aceptar Si es la primera vez Que lo hacen Les voy a pedir Que reinicien el sistema Y de preferencia Lo reinician En ese momento Y bueno Pues esto sería Todo Para configurar El emulador Ahorita les voy a enseñar Cómo corre El juego Entonces regresamos De inicio El juego Siempre va a ir Lento En lo que termina De cargar Shaders Y una vez que Termina de cargarlo Va a correr Un poco mejor Así que tenemos El emulador Todavía no da Tanto rendimiento A nuestro equipo Como les digo Yo tengo Un GTX 1050 Ti Este Con 4 GB de memoria Tengo 16 GB de RAM Desde R4 Un Core i7 De 7700 HQ Y pues la verdad Es que el juego Todavía Se alenta En muchas zonas En muchos lugares Pero bueno Es la primera vez Que noto Que el juego Va Va este Que el juego Va bastante Bien En otras veces En el emulador Anteriores La verdad es que Era impugable Esta como pueden ver Va a 30 FPS Pero Pedazos bajos Y en otros niveles Obviamente Esperar Como aquí Pero antes A cargar Lo de Shaders El emulador Creo que Esto todavía Tiene que Mejorar un poco Como les comentaba Aunque uno ponga Los Shaders Recompilados El juego La verdad es que Corre bastante mal Pero bueno La verdad es que Ya va mejorando Si quisiera Me pueden dar También tengo un disco Eso sólido Entonces Eso le ayuda Un poco Pero bueno La verdad es que Como pueden ver En este equipo Pues No corre Tan fluido Un poco Es Un poco por último les voy a mostrar cómo se ve cuando construyeron el control de modo desacoplado y automáticamente cambia la resolución para peor esto creo que no debería de pasar versiones finales pero bueno, siempre tenemos que tenerlo en el control para que la resolución vaya todo lo que todavía no es jugable digamos que estaríamos a un 50% si es mucho es decir, yo creo que menos entre 30 y 50% depende del equipo obviamente, tiene una mejor gráfica, un mejor procededor y RAM, sobre todo, entre más RAM tenga mejor ya que el emulador usa muy poca gráfica, usa más la CPU y la RAM pero bueno, espero les haya gustado y conforme vaya mejorando el emulador iré subiendo otros videos para mostrar el proceso también si quieren ver configuración para algún otro juego por favor déjenlo en los comentarios y bueno, como todo denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!